Sean bienvenidos Freakers al por fin el review de la aldea de los guardianes o su nombre original The Keeper's Village. Este set tiene el código 71747 y nos incluyen 632 piezas, recomendado para mayores de 8 años y es de la temporada 14 o el especial de la isla. Este set tiene un precio actual fijo de 400 soles, pero anteriormente estaba en 330, pero yo lo conseguí con un descuento y me salió en 280, pero último Lego lo puso un mega descuento y estaba en 240. Me cago en tus muertos Lego. En fin, esto lo tengo desde el año pasado, desde el año pasado en octubre más o menos y hasta el día de la estación de review y mucha gente ya le hizo review y más valetarras que nunca, así que empecemos con el review. Primero, terminemos de revisar toda la caja, tenemos la construcción de una pequeña representación de la aldea, el dron o los totems, las figuras. Tenemos a medio equipo ninja, tenemos a Kai, J. Cole, Chief Mamato y un Keeper. Y obviamente el objeto coleccionable, el amuleto de la tormenta. Detrás de la caja vemos primero que nada el precio, como dije, actualmente cuesta 400 soles y con descuento pues llega incluso a 240. Vemos ahí a los ninjas peleando con los totems, Chief Mamato, Sakai, todos los personajes y acá debajito vemos todas las especificaciones. Tenemos una trampa en un árbol, una trampa de misines. Podemos encarcelar a lo ninja y eso es todo lo que hace, al parecer. Pero ahora sí vamos a sacarlo de la caja, donde se abre esta cosa. Acá tenemos la opción del abre fácil, este que pues machuca a presión, pero no quiero hacer eso. Y aparte pues acá arriba está esta cosa que no me permite sacar el otro abre fácil. Así que lo vamos a hacer con una simple cuchilla. A ver si está bien lo correcto, se pasa una navaja y ya pues se puede sacar el set. Tenemos una placa que está, vean el plástico, una calidad que pueden que hasta se puede doblar un poco. El manual que está gordito, oye sí. Acá se puede escanear para tener el manual digitalmente o algo así. Y no hay promoción de sets, efe. Ah no, sí, es una página pítera. No, a nada. Aquí está la bolsa número uno, aquí está el número dos, la tercera bolsa, aquí está la cuarta bolsa. Por último la quinta bolsa y los stickers. Llegó la hora de momento Speedboil armado rápido XD. Está la primera bolsa y vean así va quedando la pequeña isla. Y aquí tenemos al Kai God, está muy bonito, muy fachero. Y bueno, un de estos isleños o aldeanos, no sé cómo se le dicen. Y nos han sobrado piezas muy interesantes como una katana, una de las espadas de Kai. O sea, nos han sobrado de las espadas de Kai 2, una de cada uno. La bandita también, está bien chida. Y pues alguna que otra piscita, hay más proyectiles para esta cosita que ya enseñaré la función. Número dos, armamos esta cosa que está impresionante. No vino ninguna minifigura, pero ya vamos por la tercera bolsa donde está Island Coul. Y la bolsa número tres, pues armamos esta cosita rara. Y unas piezas más aquí para decorar esto. Y nos vino al Coul isleño, que bueno, es exclusivo de este set y se ve bastante genial. En la cuarta bolsa, armamos estas escaleras. Tenemos el trono de Mamutos, un par de cositas más. Y obviamente tenemos la minifigura de Mamutos, vean qué hermosa figura. Y ahora vamos con la última bolsita por fin para terminar esto. Y finalmente lo tenemos completamente armado. Ha tomado su tiempo, una hora más o menos. Pero por fin, después de esa larga hora, tenemos el set para poder apreciarlo mejor. Así que como siempre vamos a revisar figura por figura, detalle por detalle. Y la verdad es que son de los trajes más detallados que he visto. Así que señor editor, póngame una transición acá bien épica. ¿A quién chucha le está hablando, señor editor? Tengo, carajo. Vamos a comenzar con el más god de los seis ninjas. Tenemos a Kai Sweet Iceland, o no sé bien cómo se les dice a los trajes. O sea, Sweet Skybound, Sweet Hero. Olvídelo. Estamos viendo aquí a la minifigura y vean cómo resaltan las líneas doradas de su traje que están ahí en el pecho. Que están, este, así, en una forma de truce. Vean cómo resaltan. Sí se ve, ¿no? Me parece que sí se ve. Se ve épica. Si se preguntan por qué está así su cara, su bandita, pues... Es que así aparecen en la serie, o sea, en el especial. En la mayoría del tiempo han estado así, con la cara un poco descubierta, fuera de la bandita. Entonces, pues, quise ponerlos así, aunque previamente ya los cambiaré. Y bueno, vemos ahí su impresión de piernas, que es sencillito, pero pues está bien. Cumple con el traje, que es también de los más sencillos, la verdad, de la temporada 14. Pero no está nada mal. Aquí vemos, pues, soporte a espadas de siempre, que esto está en todos los ninjas. Y una katana plateada, sin más. La hombrera, los brazos en color rojo vino. Y nos viene esta arma, que son dos machetes. Y ya. Tiene una excelente pieza de cabello. Es el mismo cabello, pero pues con una bandita incluida. Es obviamente un doble molde. Por obvias razones, ¿no? Es lejos, o sea, es un juguete de renombre. Vemos ahí su típica bandita siempre en la cara. Es la misma cara de todas las temporadas, desde la temporada 8, si no estoy mal. Así que no cambia nada. Y por si se lo preguntaban, esta es la espalda. Así se ve. Nada nuevo, nada guau. Así que por eso no lo hay que enseñar tampoco. Así que, bueno. Y lo tenemos con la bandita ya, por fin cubriendo su boca. Y le puse la expresión de enojado. ¿Por qué? Pues porque sí se ve mejor así, ¿no? Y ya. Esto es todo respecto a la minifigura de Kai Goto. Y siguiendo con la trinidad. Tenemos aquí a Cole, el maestro de la tierra. Viene con esta arma un poco parecida a la voz de los terremotos. Pero en vez de tener esta pieza de punta. O sea, en vez de tener, por ejemplo, esto aquí. En color dorado. Pues nos viene otra vez un machete. El machete es el arma que todos los ninjas tienen en la isla. Así que van a ver esta pieza de machete en todos los sets. Siguiendo, vemos a Exitreza que, al igual que Kai, no es el más detallado de todos. Pero se ve impecable. Se ve bien. Se ve el plomo. Me gusta más que esté en ese color plomo. Y no tanto su color típico de Cole. Claro, también tiene su color característico. Y el color naranja que siempre lo acompaña. Tanto en la bandita del cabello. Y bueno, en su cinturón. Viene con la misma hombrera. Todos los niños tienen la misma hombrera. Y bueno, la expresión. Digo, la impresión de espalda que ahorita les enseñaré. Una katana plateada. Y bueno, ahí está la espalda. Y será un poquito mejor que la de Kai. O sea, es mi impresión. La verdad no lo sé. Y de paso estamos viendo la expresión de Cole enojado. Ahora sí, lo estamos viendo en su máximo esplendor. Con su cara enojada. Y bueno, su arma que no se ve tan imponente. Pero está bien. Cumple bastante. Y simplemente esto. Se ve fachero. Cole es mi segundo ninja favorito. Y bueno, tenerlo en original. En este traje. Que son de los trajes que más me gustan. Pues es muy satisfactorio. Para terminar con los ninjas del set. Tenemos a Jay, el maestro elemental del rayo. Vemos ahí su traje. Que es. Es la verdad de los mejores de la temporada 14. Vemos ahí su arma. Que es como los nunchakos del rayo. Pero como dije. Todos tienen este pinche machete. Así que bueno. Machete tendrás de sobra. Luego de que completes toda la oleada. Lo digo más que nada. Porque pues trae repuestos. Así que nice. Pues sigamos viendo al ninja del rayo. Vemos ahí. Tiene los brazos en otro color. Que no es su azul claro típico. Es un azul un poquito más oscuro. Azul marino. La cara pues le puse la expresión feliz. Y bueno, tenemos el cabello. Con las nuevas piezas de banditas. Así que se ve cool. Sin más. Así que vamos a ver ahora la espalda. Y la otra expresión de cara. Ahí está. Su impresión de espalda. Y al igual. La expresión de cara. Está enojado. Y aquí tenemos pues la carita finis. Se ve raro. Jay Calvo. Jaja. Pero bueno. Veámoslo ahora así. Con todos sus implementos de la isla. Listo. Ahí tenemos a Jay. A Island. Y vean que piola. Simplemente eso. Se va con su traje. Como dije antes. De los mejores trajes de la temporada 14. Su espada. Su hombrera. Su arma. Se ve fachero. Pero hay un pequeño detalle. Que no me gusta. Vean que el cabello. La pieza de la bandita. Tapa demasiado las cejas. Casi ni se llegan a notar. Pero este es un problema de Lego. O sea. Le han hecho así tal cual. A propósito. A que tenemos otro libro de Jay original. Es el Jay Mercante. Y pues. Si le pongo por ejemplo. El cabello a este güey. Está igual. No se ven las cejas. Se ve igualito. Y pues ponen la cara en hoja. También no se da igual. Se le tapa las cejas. Así que este es un error de Lego. Un pequeñísimo error. Pues no. Que no se noten mucho las cejas. Si le pongo así. Sobre un poco. Sobre esa lente. El cabello. No puesto al 100%. Pues se le ve un poco mejor. Así que así. No más lo voy a dejar. Y tenemos acá. El villano principal de la temporada. El Chief Mamatus. Vemos ahí. Su setra imponente. Aunque creo que no es del mismo color. Que el de la serie. Pero bueno. Primero. Se tiene un rayo. En vez de tener un pequeño cristal. O algo así. Un poco más parecido a la serie. Pues no. Y bueno. Aquí tenemos a la figura. Vamos a acercar un poquito la cámara. Uh. No. Demasiado. Uy. Qué bien. Vean que tenemos un casco. Tipo azteca. Y es una pieza alucinante. Se ve increíble esta pieza. Es doble molde obviamente. Y estos colmillos. Los tenemos que poner nosotros. Vean ahí se puede ver. Que son dos piezas de colmillos comunes. Y bueno. Aquí vemos al Chief Mamatus. Vamos a ver. Ay no. Así no enseño las figuras. ¿No? WTF. Vean ahí su expresión de cara. La tenemos ahí como un poquito enojado. Y volcando. Tenemos una expresión. Mucho más enojada. Así que. No. Hagan enojar a Chief Mamatus. Vemos la expresión. La expresión. Digo. La impresión del torso. Y qué buena impresión. Joder. Vean las piernas. Ahí también las tenemos. Muy buenas impresiones. No tenemos impresión en los brazos ni nada. O el estilo. Viene con una capita de tela. De dos huecos. Y vamos a levantarla para ver lo que tiene en la espalda. Ahí estamos viendo. Es una impresión de espalda buena. Está bien. Está chido. La verdad. No hay mucho que analizar. Igual nunca las vamos a ver de nuevo. Y bueno. Sin más que decir. Aquí tenemos al villano principal de la temporada 14. Bueno. Que después se volvió aliado. Creo que al pincho. Y para finalizar. Tenemos la última figura. La menos importante. Pero aún así. No quita que esté bien hecha. Tenemos un Thunder Keeper común. Porque esta es de la. Esta es la figura más común de los sets. Que viene con esta máscara Tiki. O no sé cómo se le diga. Ahí estamos. Tenemos una impresión cara. Es una cara así. Sin más. Es un poquito parecida a la hechísima Matus. Y no tenemos nada por detrás. Pero bueno. Está bien. No importa. Le ponemos de nuevo la máscara. O todavía no. Ahí está. Vamos a quitarle su arma. Que parece una voz de los terremotos. Pero bueno. Un poquito más pequeño. Vean la impresión del torso. Se ve bien. Se ve bacán. Vemos la de las piernas también. Que pasa que tiene una especie de. Falda de paja. Las pajas. Eso es. No sé cómo decirlo la verdad. Tenemos la impresión de atrás. Vemos ahí que tiene como un par de. Cuchillos guardados. O algo por el estilo. Y pues aquí. Todavía su uniforme de paja. Lo sé. Lo sé. Mucha paja. Algo así. La verdad no sabría decirles qué es exactamente. Y no iba a catalizar. Este ha sido el Thunder Keeper. Bueno. Estos se les pueden considerar. No minifiguras. Pero sí personajes. Así que aquí tenemos a los totems de la isla. O como yo les digo. Unga ungas. Vemos primero. Lo más importante es que cargan el amuleto. De la tormenta. El objeto colchonable de la temporada. Que está en todos los malditos sets. Así que. No importa cuál te compres. Igual tendrás el amuleto. Y bueno. Aquí. Estamos viendo al. A los prelizos. No sé cómo deciros la verdad. Y estas pues. Se pueden separar. Para pues. Que cada uno pelee individualmente. Como en la serie. O en el especial. Aquí lo estamos viendo. Y pues se ve genial. La verdad. Estos son stickers. No son impresos. Así que. Tengan cuidado al pegarlos. Porque la pueden arruinar. Y pues. Ya fueron sus. Unga ungas. Y nada. Sin más que decir. Aquí están sus. Unga ungas. Así yo les digo. Y sí, sí. Disculpen por no haberlo detallado. Muy bien. Pero es que. Es obvio ¿no? O sea. Tienen articulación. En sus brazos. Ahí tenemos las espadas. ¿No? Pueden mover sus brazos. Y. Y pueden mover los brazos. Así que. Por eso mismo. No he detallado mucho. Pues porque. Puedes así. Como posar las armas. Yo los he puesto así. Porque. Se ven como un poquito más imponentes. No lo sé. La verdad. Así que. Bueno. Sin más que decir. Otra vez. Aquí. No hay nada en la espalda. Pero igual se ven faceros. La construcción secundaria del set. Que es. Esta pequeña playa. O algo por el estilo. Bueno. Vamos a empezar a ver. Cada uno de los detalles. Y las funciones. Que tiene esta pequeña isla. Por primero que nada. Vamos a analizar. Las trampas. Más que nada. No. Vamos a utilizar. El diseño. Lo al pequeño Jay. El chisler. Así que vamos por acá. Y pisamos por ejemplo. Esta planta verde. En color. Un poco más claro. Ponemos en la figura. Y. Luego bajaremos. Esta panaca de acá. Esta panaca marrón. Que está conectada. Al árbol. A este tronco que está caído. Así que. La bajamos para abajo. Y. Colgará a nuestro. Pobre ninja del rayo. Va a quedar atrapado. Entre las hojas. De la isla. Y pues no fuera poco. Y si quieres ir a salvar. Y cortar. Aquellas cadenas. Pues acá viene el pequeño Cole. Y va a pisar. Esta pieza de acá. Que tiene un pequeño sticker. Vamos a ver. Un minuto. Ahí tenemos. Vamos a ver el sticker. Y tenemos que poner acá. La minifigura de Cole. Va a tal cual casi. Cole irá por acá. Y moverá esta planta. Vieron que se movió. Vamos a repetir de nuevo. Presionamos esto. Y esta va. Esta hoja de acá. Pues se caerá. Y dará a la luz. Esta pequeña rampa. La rampa esta. Lanzó unos proyectiles. De qué manera. Pues tenemos que. Hacer presión. En esta pieza marrón. Para que salgan. Los misiles. Que son. En un color. Púrpura. Vamos a verlos. Oh shit. Bueno. Si salieron. Aquí están. Pero no con mucha fuerza. Pero aunque es porque. Tire mal. O tire muy débil. Muy despacio. No sé. Pero bueno. Otro intento. Si salieron. Pero bueno. No le dieron a Cole. Así que. Nuestro pequeño Cole se salva. Y va a poder cortar las cadenas. Y así. Liberar. Al ninja del rayo. Y bueno. No hay más trampas. Son las únicas dos. Pero por ejemplo. Aquí tenemos más detalles. Como por ejemplo. Acá tenemos una especie de. Campo peligroso. Con púas. Tenemos un esqueleto acá. Así que es como que te advierte. Que acá puedes morir. Y aquí no sé si se dieron cuenta. Pero tenemos un pequeño letrero. Que avisa que hay un dragón. O algo por el estilo. En la isla. Merodeando. Estas son las funciones de la playa. Y la verdad es que estas dos funciones. Están bastante bien. Están enredenidas. Así que puedes pasártela jugando. Un buen rato. Con estas funciones. Y claro. Lo demás ya son detalles. Que tienen. Como estas hojas. Los colmillos de antes. Tengo un pequeño canrejo. El arbolito. La palmerita de acá. No hace nada. Esta es ya puro decoración. Pero está bastante chido. Ver todo esto en el set. Vamos a la construcción principal. Para la aldea. Cueva. Lo que sea que sea. Pero bueno. Vamos a ver detalle por detalle. Este lugar. Donde habitan. Los guardianes. Y vamos primero a tener el trono de Chifamatos. Que está acá. Lo. Bueno. Para acceder ahí. Tenemos que subir las escaleras de acá. Así. Así. Tal cual. Así. Y bueno. Chifamatos llegará a su trono. Donde podrá estar parado. O sentado como el rey. Hasta acá. Ahí lo que es. Ahí lo tenemos. Las escaleras están bien. Están bonitas. La verdad me gustan. No está muy protegido. O muy bien puesto. Pero da igual. No creo que vayas a usar mucho las escaleras. Son ninjas. No necesitan escaleras. Ellos dan un salto. Y pan. Listo. Aquí estoy. Pan. A la verdad. Vemos aquí una pequeña entrada. Lo que va a entrar. Es una especie de cueva. Una guarida un poco más cerrada. Hasta acá. Un escudito isleño. Está bastante genial. Y una lanza en color blanco. Acá tenemos pequeños detalles en lava. Tenemos lava por acá. Que está cayendo. Al parecer de esta boca de dragón. Está muy cool. Y aquí pues también está botando lava. Lava como dije antes. Por acá detrás. Vemos un poco más de cerca. La pequeña guarida de los isleños. Aquí tenemos. Esta. Candela. No sé cómo decirlo. Una pequeña fogata. Vamos a abrir. Esta pequeña parte. Del set. Sí. Se puede abrir de esta manera. Así acabaría. Está bien random. Pero bueno. Vamos a ver por acá. Aquí tenemos. Primero que nada. Una pequeña presión. Para pues. Dejar capturada. Algo ninja. En este caso. El pequeño Jay. Ahí lo metemos al pendejo. R no. Y bueno. Ahí está capturado. El ninja Jay. Y pues aquí tenemos. Una pequeña entrada. Ya no solamente. En la de acá. Que sería la principal. Y pues aquí no. Pueden estar los isleños. Y nuestros ninjas. Pueden atacarlos. Y bueno. Todo eso. Por cierto. En la pequeña presión. Tenemos un pequeño jueguito. Y es que. Lo. Bueno. Vamos a abrir. Para poder interactuar. Y es que. Acá hay una salida. Aparte de. Esta puerta de acá. Y es que podemos poner a Jay. Por debajo de acá. Empujarlo. Para que pueda salir. Por esta parte de acá. Vamos a hacerlo. Le empujamos a Jay. Ahí está. Está saliendo. Y. Sal. Listo. El pequeño Jay. Ha visto la luz del día. Por fin. Y el set está bonito. Tiene como dije. Pequenos detalles. Lava. Aquí tenemos más fuego. Por acá arriba. Pequeñas plantitas. Sí. Estas cosas que adornan. El set. Y lo hacen ver. Pues. Muy característico. De la isla. Vamos a ver por acá. De arriba los detalles. Ahí lo estamos viendo. Veanlos ahí. Plantas. Pocas escaleras. El trono de Jeff Mamatus. Y por cierto. Acá tenemos esta cosa. Que me había olvidado. Donde podemos poner. A los. Unga Ungas. Aquí se. Y. Para que puedan. Como que girar. Bueno. Vamos a que te he hecho los muertos. Y ahí está. Los. Y ahí. Pueden estar como que. Adornando. Protegiendo el trono. Guardianes. De esta manera. Vean. Pueden hacer esto. No hace más que eso. Y. Bueno. Se ve chido. Y no. Veanlo. Ahí está. Estamos viendo. Ahí está. Completando el de los guardianes. En todo su esplendor. Y finalmente hemos terminado. Que les pareció. El set de. La aldea de los guardianes. La verdad es que es uno de los mejores sets. Del nuevo ninjago. Y de ninjago en general. Tenemos medio equipo ninja. Y son los más importantes. O bueno. Por lo menos en mi caso. Mis preferidos. Que serían. Kaijai y Cole. Sobre todo Kaijai y Cole. Tenemos al jefe. Al líder. Al villano principal. Bueno. Villano entre comillas. Ya saben lo que pasó en la temporada. Tenemos un keeper. Y bueno. Este set es lo importante. O sea. Tiene de todo. Con esto ya. Consírate feliz. Ya tienes el amuleto. Tiene los totens. Que es lo otro importante. O de lo más importante del set. Incluso. Los totens. Al igual que la minifigura de Cole. Que es la exclusiva de este set. Y la minifigura de J. Kaijai. Y el chefe de matos. Que son media exclusivas. Tenemos varios detalles. Como dije. El prono. La playa. La guardia de los guardianes. Es un set bastante completo. Bastante dinámico. Con buenas modalidades de juego. Buenos personajes. Unos implementos. 10 de 10. A la firma. 10 de 10. Y esto ha sido todo. La verdad es que se los recomiendo bastante. Y si está en un descuento impresionante. Como este de acá. Pues la verdad. No deberían dudarlo. Ni un segundo. Así que. Sin más me despido. Ya saben. Unan salve la world. Y nos vemos. En el siguiente video. Adiós. Brickers. 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 Brickers.